hola qué tal mis amigos del underground a la cocina el día de hoy 13 de julio el día internacional de las papas fritas las french fries y vamos a estar haciendo unas papas fritas en air fryer vamos a ver cómo nos quedan y voy a hacer la comparación versus el deep frank en la cocción donde normalmente se hacen que es sumergido completamente en aceite vamos a hacer esta versión un poquito más saludable con menos grasa a ver cómo nos queda así que sin más preámbulos el primero la mitad luego vamos a cortar nuevamente la mitad vamos a cortar por aquí nuevamente la mitad vamos a cortar otra vez a la mitad y le damos este estilo wecche a la papa vamos a cortar aquí por la mitad con ángulo también cortar aquí por la mitad siempre por la mitad para tratar de que los pedazos tengan el mismo grosor un poquito de aceite de oliva y vamos moviendo para que todas tengan ese aceite de oliva y vamos moviendo para que todas tengan ese aceite de oliva un poco de aceite de oliva recuerda que están completamente crudas en este punto aquí por aquí la mitad de aceite de oliva de aceite de oliva una piquita de sal y pimienta y esta Wow ahí seguro ¿Qué ejemplo el fryer y aquí mismo nos da la opción de fries, para freír 450 grados 21 grados posiblemente sean menos el colorcito que agarraron por ambos lados y esto es lo que le va a dar el crocante, el cross en la parte de afuera y como son gruesas, son estilo wedge, van a estar por dentro quien necesita voy a pasar en un base, en este caso estoy usando una canasta de sandwich, un poquito de sal y pimienta, un poquito de perejil seco como vemos bien, me gustan con un poquito de queso un poco de sour cream un poquito de perejil seco otra vez aquí tenemos nuestras papas estilo wedge, hechas completamente en casa, de manera más saludable utilizamos el microondas para la precocción y utilizamos el air fryer para freírlas sin necesidad de mucha grasa quedaron con la cubierta, que le da un color particular en la cáscara de la papa y un colorcito bastante parecido al del aceite me gusta más como se ven con aceite y obviamente no, sin nada de grasa el sabor está muy rico el área de la cáscara quedó bien cross, quedó bastante crispy y adentro, tiernecita el sabor riquísimo obviamente son papas homemade en cuanto a la apariencia, el color me gustan más las de el deep frying pero la salud es importante así que sigo degustando de mis papitas recuerda que hoy es el día internacional de la papa frita, del french fry y por eso estamos haciendo este vídeo trátalo en casa, escríbeme en los comentarios suscríbete si te gustó, dale like y a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este canal del underground a la cocina así que ¡See ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!